Sí, sí, va a estar duro el partido. Los chicos conscientes de lo que se juega, ellos su honor, su prestigio, ellos juegan más que nada por mostrarse y ellos entienden que el partido es para ellos muy muy difícil y espero que los saquemos airosos. El rival también seguramente va a querer sí o sí buscar por ahí su mar de a tres, ¿no? Sí, sí, sí tengo entendido de que está ahí un reclamo pendiente y si ellos logran la victoria ante nosotros creo que se meten a la pelea y como te digo va a ser un duro rival para los chicos, va a ser bastante promisorio ese encuentro para que ellos puedan mostrarse, para que ellos puedan seguir creciendo en lo que están anhelando jugar fútbol profesional. Sí, bueno, de repente yo cometí el error de preparar más la parte futbolística y no la parte psicológica, pues ellos tuvimos un bajón importante en las partes de anímico, en el aspecto psicológico, en la fortaleza mental que tienen que tener ellos y nos preocupamos más por el tema colectivo, el juego funcional más que la parte psicológica. El futbolista es complejo, el futbolista es muy emocional y si no están preparados para tanto la eventualidad, la derrota o los triunfos, se marean y conlleva a lo que nos pasó a nosotros. Cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria nos condicionó a no entrar en el guía, siendo un equipo competitivamente hablando muy bueno, pero no pudimos concretar o no pudimos sostener eso durante todos los partidos. Cuatro partidos